Bienvenidos a Loro Parque Live, con las televisiones del mundo interesados siempre en Loro Parque con sus enriquecimientos, en este caso, en los que mejoran la situación cuando hay mucho calor. Estamos en la exhibición de los queas, los animales, los loros de Nueva Zelanda que se reproducen muy bien aquí en Tenerife sólo cuando el teide tiene nieve, o sea, cuando las temperaturas en el Puerto de la Cruz son más bajas. A pesar de que es un loro que resiste también el calor, ama el hielo y por eso producimos en nuestro pingüinario tantas toneladas de nieve que podemos hacer este enriquecimiento. Enriquecimiento con nieve, nieve fresca, muy blanda que ellos aprovechan para buscar en el interior, en ocasiones, frutos que escondemos en el interior y luego para refrescarse, porque sus patas bajan la temperatura de forma importante. Están súper activos porque el frío es lo que realmente les gusta. Seguimos porque queremos enseñarles, igual que les hemos enseñado a las televisiones, queremos enseñarles cómo es ese enriquecimiento, cómo lo preparamos y cómo lo ponemos. Hoy estamos con Jairo. Jairo es nuestro encargado principal de nuestros loros. Lleva mucho tiempo trabajando con nosotros, los conoce bien y en el caso de los queas, el enriquecimiento tiene que ser constante. Estamos entrando a esta nieve ahora para aumentar el tobogán que le hemos fabricado, porque esta nieve se va a endurecer y cuando se endurezca se va a formar una especie de tobogán de hielo que ellos van a aprovechar muy bien. Entonces, consígueme Jairo, ahora vamos a buscar frutos, si tienes algunas nueces, las partimos un poco que vamos a hacer este experimento para que la gente vea que ellos ya sin nada en el interior de esa montaña de hielo están buscando a ver si existe algún contenido. Esto les llevará bastantes horas de entretenimiento, aparte de que consiguen ese refresco que da el hielo recién escarchado, porque es un hielo muy blando. Estamos hablando de una nieve y ya vienen ellos en actividad. Pásame varias. Vamos a ir desde el otro lado, voy a acceder desde aquí. Las cámaras nos pueden seguir grabando. Van a ver en ocasiones un color rojizo, es porque en su enriquecimiento hay beterrada, esto mancha el hielo, parece a veces como si fuera sangre, pero no lo es. Y las nueces, si las entierro, van a tener que buscarlas. Y esto va a implicar trabajo de su musculatura, desarrollo de habilidades y, lo más importante, competencia entre ellos. La competencia en los loros es muy importante, por cierto que su pico es poderoso. Si me ven que trato de evitarlos es porque si me aprietan me pueden hacer bastante daño. Tienen bastante potencia en un pico largo que les sirve para excavar, ya que crían en la tierra, no son loros que críen en los árboles. Su biología es muy particular, muy interesante y vamos a disfrutar de cómo interactúan en este hielo. Les dejo un momentito para ver qué pasa. El Kea es realmente una especie de loro excepcional. Oriundos de Nueva Zelanda viven a alturas que superan los 500 y los 900 metros, llegan hasta 1800 metros de altura y suelen estar en la cota de nieve. Por debajo de la cota de nieve o incluso en la nieve, la cual adoran porque el frío es algo que aman los Kea. Es una especie que está en peligro de extinción. En realidad las poblaciones están entre 1.000 y 5.000 ejemplares. La sensación de los turistas y de los observadores es que hay muchos porque siempre están en las zonas de camping, en las zonas de comida rápida porque están aprovechando los desperdicios de los humanos. De hecho, esta especie, con este color tan críptico, realmente es una especie muy llamativa y que aprovecha todo. Llamativa decimos por el color. A pesar de que el color parece oscuro en la sombra, cuando le da un poco de luz tienen una iridicencia espectacular y sus alas por debajo son completamente naranjas. Un color muy llamativo solo cuando están en vuelo y que no se observa de la misma manera. De hecho, algunos observadores piensan que son especies diferentes cuando lo encuentran en vuelo o cuando lo ven en la sombra. Con ese pico tan largo son capaces de abrir frutos e inspeccionar todo lo que encierra algo. Son tan curiosos que son capaces de descubrir y buscar soluciones a problemas que otros animales tienen mucho más inconvenientes, como puedan ser los primates. En la nieve los keas se encuentran cómodos. Allí buscan el alimento y, de hecho, son animales que aprovechan incluso la carroña. Son animales que comen carne y este fue uno de los grandes problemas que tuvo la población de keas en el pasado en Nueva Zelanda. Imagínense que mil ejemplares son realmente pocos cuando las poblaciones están bajo mínimo y tuvieron una persecución dramática por los granjeros que mantenían ovejas, ya que cuando había una oveja herida ellos eran capaces de beber su sangre o atacarla, aunque realmente esto no es lo habitual. Lo habitual es que, si consiguen una oveja muerta o carne que está en campo, no durarán en aprovecharla porque prueban todo lo que se encuentran. El color de estos animales es realmente espectacular, especialmente cuando les da el sol. Y en épocas estivales incluso le aparecen pequeñas manchas más claras que pueden transformar completamente su plumaje. El kea tiene una diferencia de tamaño en su pico. Los machos tienen un pico que más o menos es un 14 a un 15% más largo que el de las hembras y esa es su principal herramienta para comunicarse con el medio. En Nueva Zelanda los conocen como los payasitos de la naturaleza porque siempre están haciendo una cabriola, siempre están haciendo un movimiento que llama la atención y, bueno, causa siempre la impresión de tanto los propios del lugar como los extranjeros que pasan horas viendo sus evoluciones porque el kea tiene una particularidad, nunca está un solo segundo quieto. Los kea son de las aves más interesantes que existen en el planeta Tierra, proceden de Nueva Zelanda, donde realmente hay frío, crían en el suelo, son hiperactivos, es un animal que si pudiéramos definirlo de alguna manera es su actividad constante, o sea, no paran, bueno, no paran ni de picar. Siente si le gusta, es un animal que puede dormir incluso boca abajo, o sea, duerme en una siesta en donde quieren jugar conmigo sin parar, eso me puede costar un picotazo que ya me ha pasado alguna vez. Lo hacen con cariño, realmente no es por atacarme sino que quieren estar entretenidos, necesitan actividad. Eso es lo interesante de esta especie, que el loro parque se mantiene en un hábitat muy especial, un hábitat que tiene que tener sombra, que tiene que tener frío, que tiene que tener fresco, incluso que tiene que tener humedad y espacios secos. Y lo más importante, el enriquecimiento ambiental. Una especie que es tan activa necesita estímulos continuos y en eso nos esforzamos mucho en todo el loro parque. El bienestar animal depende de los estímulos que reciban los animales, no solo los ambientales sino los que nosotros les ponemos. Vamos a mirar con Jairo, que está con nosotros, cómo hacemos el enriquecimiento de los pinos. Porque los pinos son parte importante, porque son plantas que ellos van a poder romper, interactuar y lo más interesante, van a tener interacción con la naturaleza, interacción con elementos químicos que les dan señales muy importantes para su día a día. Bueno, seguimos para allá. Colócalos, vete colocándolos en los sitios. Y lo mismo, pues ya están presentados los dátiles. También son importantes en su dieta, es un complemento. Los dátiles van a tener que ser parte de su día a día porque igual que todos los loros les encantan los frutos que sean diferentes, maduros, más verdes, con distintos sabores y este tiene un sabor muy especial porque es realmente dulce la pulpa, eso es algo que les gusta. El mango, que no tiene por qué estar maduro, puede estar verde como el que están viendo. Cítricos, también pueden recibir de forma moderada, beterrada, que pueden ver ahí que hay varios, han destrozado pimiento, manzana, melón, papaya. Esto es todos los días, fruta de primera calidad que producimos en nuestras propias fincas de una manera absolutamente sostenible. Y es la salud de nuestros animales. Y así nos despedimos de nuestro Loro Parque Live, con la participación de televisiones, con un poco más de explicaciones de enriquecimiento ambiental y sin que se olviden de que es importante que se suscriban, que nos sigan y que apunten esas notificaciones para estar informados de lo que nos gusta, de la vida, del mundo animal. Hasta el próximo Loro Parque Live.